¿Algún consejo para las jóvenes, sobre todo, que reciben a veces comentarios no agradables sobre sus fotos y cómo actuar? Claro, que lo primero que uno tiene que saber es que uno tiene que enfocarse en su mundo de verdad. Y las redes sociales son un universo muy grande de opiniones que uno no puede controlar. No las puede controlar todas. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Que te enfoques en lo que tú puedes controlar. Siempre lo digo en mis redes sociales. ¿Y qué es lo que puedes controlar? Tú, tú mismo, tu actitud. Recuerda que los que te critican, los que te hacen bullying, son tus más grandes admiradores. Entonces, ¿cómo puedes fastidiarlos a ellos? Los puedes fastidiar brillando, mientras más bien te vaya, mientras más éxito tengas, mientras más ellos te vean una foto tuya y más la critiquen, hazte otra el doblemente de bonita, el doblemente de especial. La única manera de fastidiarlos a ellos un poquito es tú brillando más. Así que enfócate en ti, prepárate, sé lo mejor que puedas hacer tú y mira, dejarlos a ellos que se exploten de la rabia.